Caminé largas veredas, subí a peñacos y lomas, miraba a largas distancias, quería encontrar mi paloma. Desde entonces decidí que el sol fuera mi padre, la estrella grande mi hermana, la luna era mi madre, mi compañero es el tóncele, mi casa el pino y el roble, que inocencia la vía, con eso me consolaba. Si me acostaba en el suelo, ya nada, nada ganaba, porque ella era en vano, si en la llanura lloraba. Mis pies descalzos sentía, al caminar que dolía, las ampollas que tenía, me sangraban los pies, al llegar el nuevo día, no sabía ni qué comer. Al llegar el nuevo día, la fruta del campo me alimentaba, me quitaba un poco el hambre, y así yo me pasaba. Mi compañero es el tóncele, mi casa el pino y el roble, que inocencia la mía, con eso me consolaba, porque ella era en vano, si en la llanura lloraba, si me acostaba en el suelo, ya nada, nada ganaba. ¡Gracias!